Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os tengo preparado un vídeo mega especial, súper poderoso, en el cual os voy a mostrar tres formas raras o muy poco comunes de generar ingresos desde tu casa. No tienes que tener habilidades especiales, no tienes que comprar nada, no tienes que testear nada, no tienes que tener apenas nada, ni hosting, ni dominios, nada que ver con eso. Son formas raras de generar dinero desde tu casa, muy sencillas que no mucha gente conoce y que te voy a presentar yo a ti ahora en exclusiva. No te pierdas nada del vídeo porque, la verdad, esto te va a gustar bastante. Es muy sencillito, puedes hacerlo desde tu PC, desde tu móvil y vas a ver qué sencillito es. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que guardes este vídeo. Prepárate una lista de reproducción que diga ganar dinero con Betty Romerito y guárdalo. Guárdalo porque te va a servir de referencia más adelante cuando quieras ponerlo en marcha. Y sin más dilación, vamos a ver rápidamente cómo son estas tres formas raras de ganar dinero desde tu casa sin ningún tipo de habilidades, ninguna. Vamos a empezar con algo que es raro, es que todo es muy raro, pero vamos a empezar por ahí. Mira, muchos de nosotros estamos gorditos, tenemos un peso que no debe estar en nuestro cuerpo y siempre nos queremos poner a régimen o queremos hacer ejercicio o lo que sea, pero no estamos motivados. Pues mira, hay una aplicación que te paga dinero, te paga por perder peso. Te la voy a mostrar en un segundito. Pero antes de avanzar, déjame decirte que aquí abajo te voy a dejar en la descripción todos los enlaces a las aplicaciones que vamos a ver para que tú no pierdas tiempo apuntando, ni tomando nota, ni nada y simplemente veas el vídeo y luego ya te vayas a la descripción y empieces a mirar todas las aplicaciones una por una. Te decía, esta aplicación te paga por perder peso. Vamos a ver cuál es. Estoy hablando de Healthy Wage, pierde peso, con retos y gana dinerito. Hasta 10.000 dólares. Fíjate, aquí te ponen unas personas que antes tenían un peso, perdió 81 libras y le pagaron ahí sus dineros. Más historias. Este hombre perdió 61 libras en 8 meses y ganó 1.600 dólares. Esta persona perdió 67 libras en 15 meses y le pagaron 1.290 dólares. Empecé mi primer reto con 221 libras y fue perdiendo con un incentivo financiero, que es lo que nos dan, un incentivo financiero. Nos pagan por hacer el esfuerzo de perder libras, de perder peso y nos ganan. Mira, 17 meses, 90 libras, 1.000 dólares. Este es muy rapidito, 8 meses, 61 libras, 1.600 dólares. Mientras más rápido pierdas peso, más te van a pagar. ¿Ves? El Workplace para los Challenge, el Team Challenge. ¿Por qué el concurso de perder peso? Dicen que es muy sencillito porque el dinero motiva. Y como el dinero motiva, pues bueno, ellos tienen aquí la oportunidad. Dicen que las oportunidades de ganar dinero mientras pierdes peso exitosamente, lo hacen muchísimo más rápido, 5 veces más rápido que haciendo dietas. Bueno, en fin. Tú lo que tienes que hacer, mira, este es Julia Mitchell, la fundadora del sitio de los retos y que paga sin ningún problema. Se han anunciado en diferentes sitios, todos muy prestigiosos, en The Doctors, en Fox, ABC, Good Morning America, en fin. Y tú simplemente tienes que descargar la aplicación, ya sea en el Google Play, si estás en Android o en el Apple Store, y empezar a trabajar tu reto. Le das clic en Get Started, en este botón sote rojo. Y aquí está, mira, Make a Healthy Wagger Today. Una apuesta para aumentar tus oportunidades de perder peso. Lo rellena sin más, ¿ves? Dice aquí tu rango de precio es cuánto quieres perder. Si tú quieres perder 30 libras, vamos a suponer que yo quisiera perder 10 kilos. 10 kilos son 20 libras, más o menos, 20 libras. Y mi rango es este, 5, 78, 9, 24. ¿Cuánto tiempo necesito para alcanzar mi meta? Vamos a decir que, yo qué sé, 3 meses. Me lo invento, ¿eh? Vamos a poner aquí 3 meses. Si en 3 meses yo pierdo 20 libras y cuánto quiero apostar por mes, vamos a suponer que yo quiera apostar 100 dólares, me dice que yo puedo ganar entre 600 y 900 dólares. Si cumplo, si cumplo este objetivo. Si en 6 meses pierdo 20 libras, yo me gano entre 600 y 984. Esto es importante, puedo participar si estoy fuera de Estados Unidos. Y dice que están disponibles para los residentes de Estados Unidos. United Kingdom, Canadá, la Unión Europea, México, toda América Latina. Es decir, podemos participar todos nosotros, Australia y la mayor parte de los países no europeos y Asia. Dice cómo nos pagan y nos pagan aquí. Tenemos que ver cuáles son las formas de pago. Pero bueno, oye, nos van a pagar por perder peso, lo cual está muy bien. Bueno, ahí lo tienes. Esta paginita que se llama Healthy Wage, que te voy a dejar aquí abajo en los comentarios la dirección. En la cual tú puedes ganar dinero mientras pierdes peso. Esto está muy bien. Es una manera muy rara de ganar dinero mientras pierdes peso. Oye, ahí te la dejo para los que quieran empezar con este reto y ganar dinerito. Y vamos a ver a otra que también es bastante rara. Y esta otra forma es hablando. Como lo oyes. Si te encanta hablar, esto es lo que tú necesitas. La página se llama Commerzation Alley, que te paga por usar tus Smart Speakers. Atentos, atentos. Esta página te paga solamente, solamente, si tú tienes un Amazon Echo o un Google Home. Es decir, si tú tienes Alexa, en su momento Alexa, el dispositivo de Amazon, o un dispositivo de Google en el cual hacer búsquedas. No Siri, porque Siri es para Apple y ellos no pagan Apple. Solo pagan la parte de Amazon y de Google. Te puedes ganar hasta 100 dólares al mes. 100 dólares simplemente por hacer tus búsquedas en tu dispositivo inteligente de speaker. Ya sea el Amazon Echo o el Google Home. Commerzation Alley, que se usa como una plataforma de investigación, research platform. Enfocada en el ecosistema de voz. Por lo tanto, a la gente le pagan por usar sus dispositivos de voz y rastrear lo que hacen. Ojo, tienen que rastrar lo que haces. Si ellos rastrean lo que tú haces, ellos te pagan hasta 100 dólares al mes. Sin más, no tienes que hacer nada más, más que seguir usando tu dispositivo tal como lo estás usando ahora mismo. Van a detectar los trends de tu actividad, te van a hacer reportes, en fin, todo. ¿Cómo funciona? Tú te suscribes, tienes que instalar una extensión de Chrome para Android o conectar tu Alexa o tu Google Accounts y contar un poco de ti mismo y empezar a hablar con tus dispositivos. Hablas con tus dispositivos como si fueran personas, como si tú estuvieras con ellos y ya está. Le hablas a Alexa o a tu asistente de Google como lo haces normalmente. Y luego, ellos te transfieren automáticamente en tu cuenta de PayPal cada mes tus 100 dolaritos. Dicen que la privacidad es la meta número uno, su prioridad número uno y no van a compartir tus datos. Es única y estrictamente por investigación y ya está. Te ganas premios garantizados cada mes solo por usar tu dispositivo de speaker al menos cinco veces al mes. ¿Con que lo uses cinco veces al mes? Ya lo tienes. Y si quieres más premios hasta 500 al mes, puedes también hablarle a otra gente y, bueno, por referirlos, también ganas dinerito. Si tú tienes estos dispositivos, yo no los tengo, pues, oye, apúntate, que total ya los usas. Entonces, te pueden pagar por seguirlos usando tal como lo están. Mira, llegan en mis primeros 100, nunca había ganado nada, es mi primera cuenta, estoy muy feliz. En fin, simplemente es para que les ayudemos a definir la siguiente generación de dispositivos y aplicaciones de voz. Ya está. Eso es todo. Eso es todo. Te vas a los Members Rewards, hasta los E-Pages, te apuntas, te descargas la aplicación, te das yanta con un Sign Up y eso es todo. ¿Qué tipo de formación? En fin. Tú léete aquí la data y ya podrás entrar. Ahí están los Rewards, los E-Pages, la privacidad, los blogs. Conversación Ali, te pagan hasta 100 dólares por usar 5 veces al mes tu dispositivo de Amazon, Alexa o tu asistente de Google Home. Sin problemas, es una forma rara, pero oye, si lo tienes, porque no todo el mundo tiene estos dispositivos, puedes ganar hasta 100 dólares al mes por no hacer nada. Y vamos con la tercera y última de este vídeo, que también es muy rara, pero oye, aquí la tienes, te la voy a presentar y se llama SimCash.io.io y es una aplicación que te va a pagar por tus SMS no usados. SMS, cuando tú compras una SIM Card o te suscribes a tu red de telefonía, te regalan SMS. Y nosotros normalmente no usamos SMS, tenemos otras mensajerías, tenemos WhatsApp, Telegram, Line, tenemos muchas otras opciones, no usamos SMS. Por lo tanto, esos SMS que tenemos en nuestros dispositivos móviles y que están ahí muertos de asco porque nos los han regalado cuando nos suscribimos al plan, por ejemplo, yo que tengo una suscripción muy baja porque lo uso muy poco, tengo 100 SMS mensuales y uso unos 5 o 10 por semana. Es decir, me sobran 60. Esos SMS me los puede comprar alguien y pagarme por ello. ¿Ves? Make profit with your new news SMS. Podemos ponerlo en español si quieres. Obtenga ganancias con sus SMS no utilizados. Comparte con nosotros tu SIM si convierte tu móvil en una fuente de ingresos gratuita. Descargamos la APK, permitimos las fuentes, le damos permisos y nos dan dinerito por usar los SMS que nos dan. Vodafone, precio 0,01 por SMS, Unite Kingmon, más de bla bla, aquí hay otro de Telestra. Son pagos semanales, lo cual está muy bien. En euros, en dólares o en cripto. Ojo, esto también en cripto, ya sea Bitcoin o Ripple. Además, son ingresos pasivos porque no tienes que hacer nada. Te unes a SimCash que es gratis, no requiere inversión y cuando hayas configurado los SMS te relajas y la aplicación funciona para ti. Incluso en segundo plano, tú tranquilo y ves crecer tu dinero. ¿Cuánto pagan? Depende del SMS, depende de algunas variables. Puedes escalar y multiplicar tus ganancias, decida cuántos SMS puedes enviar de tu SIM diariamente o mensualmente. Y también puedes decidir día a día cuánto pagar por cada SMS enviado. Puedes tener una cuenta o muchos teléfonos, todos los teléfonos que tengas puedes tenerlos ahí. Puedes tener doble SIM, puedes administrar todas las SIMs de forma remota y luego ya el contacto, ¿no? Ahí para que enviar un mensaje. Lo que es, que te venden tus SMS a diferentes empresas. Vienen los tipos de pagos, cripto, transferencia bancaria, PayPal. Luego aquí los requisitos, cuál es la versión mínima de Android, funciona con eSIMsCard, cómo puedes actualizar los límites, cómo puedes recuperar el password, las opciones de optimización. Si tienes dos, en fin, ya tienes aquí todo tipo de preguntas y esto es lo que nos interesa. Los métodos de pago, el mínimo de pagos, en fin, tú ya aquí trabajas la página sin ningún problema. Esta es la tercera forma que tú tienes de ganar dinero con tu SIM card compartiendo tus SMS. Tres formas raras de generar dinero sin tener habilidades, sin hacer nada extraño, sin tener apenas nada. La única que es más complicada es el health wage, porque tú tienes que hacer algo, tú tienes que perder peso si quieres generar los ingresos. Pero en las otras, conversacional y en SIM cash, no tienes que hacer nada. Aquí simplemente tienes que tener los dispositivos o Alexa de Amazon o el Google Assistant y eso es todo. A ganar dinero. Aquí 100 hasta 500, aquí hasta 1000 o más de 1000 dólares y aquí, bueno, pues dependiendo de muchas cosas, así que no pongo los withdrawals específicamente. Bueno, lo dejo hasta aquí. Espero que te hayan gustado estas tres formas muy raras de generar ingresos desde tu casa sin gastar ni un solo centavo. Nuevamente, te recuerdo que aquí abajo te dejo los enlaces para que tú no tengas que estar buscando nada. Apúntate al que quieras y ponlo en marcha. Igual te sorprende si además de perder peso te pagan un dinerito. O hablando con Alexa ganas dinero. O los SMS que te sobran, pues los puedes usar para generar un ingreso extra. Bueno, lo dejamos hasta aquí, Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!